Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va hoy es lunes 23 de octubre 2023 si no recuerdo mal un día gris no está frío está fresco pero no frío dieron agua para hoy vamos a ver si llueve y bueno va a ver que hacer algo ahí salió la Charlotte hacer atender sus asuntos que tiene afuera bueno ya tenemos las partes estoy con esta no está fácil hacer lo que quiero que haga pero estoy al borde del abismo pero vamos a dar un paso al frente en cualquier momento sí bien tenemos esta moza que tiene el amortiguador roto y vamos a comenzar con ella let's go let's go termo y mate como no puede ser otra manera y va para ahí bueno vamos a comenzar con esta niña tengo menos ganas de trabajar bueno ya recibí las piezas las agujas que previsaba todo lo que necesitaba para la cornelli pero tenemos un problema de una cosa es lo que uno piensa y otra cosa son las verdades no me está saliendo voy a tener que hacer algún tipo de modificación para intentar hacer lo que yo quiero espero que lo pueda hacer pero no estoy cien por ciento seguro ahí anda Charlotte entrando saliendo me tiene loco ya pusimos la clarín oh oh que fea que está no tiene nada la máquina no tiene nada la máquina que disparate por favor vamos a sacarla para afuera vamos a limpiarla afuera bueno seguimos a ver con qué otra sorpresa nos encontramos y si también tiene que sacar el tornillo en la boca y si también tiene que sacar el tornillo en la boca si uh que fea que está esta máquina bueno quien no ha tenido feo está esto quien no ha tenido cucarachas todos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido cucarachas ya la abrieron bueno ya trae que sacar el compresor para afuera y sopletear todo esto afuera bastante bastante bueno lo que tenía mal era el amortiguador sería cambiar el amortiguador pero no lo puedo bajar así vamos a hacerla funcionar bueno primero voy a preparar ese aceite que yo preparo con un poquito de de kerosene la voy a mojar toda y después la voy a llevar para afuera para sopletearla no, primero la voy a sopletear bien, está trancado esto no hace los dibujos y está pegado esto que está acá lo que hay que hacer es destrancarlo a veces da trabajo así que hay que armarse de paciencia y ser consciente para no romper nada porque lo peor que hay que hacer es que lo peor que hay que hacer bueno ahí ya lo dejamos todo eso ahora voy a limpiar el regulador todo esto antes de reparar nada va, ya reparé ya arreglé esto está haciendo todos los dibujos bueno voy a limpiar el regulador ya vieron 5 millones de veces como limpio un regulador así que let's go voy a limpiar me olvidé con una manija ahora la colapia bueno me preguntaban como pulo yo en lugares donde puedo pulo con esto bueno teléfono bueno y así queda así queda bueno recién ahora voy a empezar a a reparar voy a cambiar el amortiguador a veces uno piensa que es fácil cambiar el amortiguador pero no es tan fácil a veces es un minuto como a veces es una hora voy a sacar la plancha menos mal que la trancada del selector de dibujos fue fácil y bueno menos mal bueno voy a ver si encuentro el destornillador tengo un destornillador específico para esto que lo tenía acá hace un minuto y sigue acá porque no va a estar acá hay que sacar este estornillo que mi amor que pasó vení contame contame que te hicieron vos tenés que estar afuera cazando ratones bueno pero yo que culpa tengo que no haya ratones pero Sherlock vos entendés que yo no tengo culpa que no haya ratones no entiendo que querés la verdad no sé querés revisar la máquina mirala no sé que quiere pero no entiendo yo no entiendo yo no estudié arriba del silorraso no vas a ir estás mirando para arriba del silorraso Sherlock Minuet te estoy hablando arriba del silorraso no ay estos adolescentes estos adolescentes bueno el amortiguador partido y un amortiguador nuevo acá está hay distintas maneras de colocarlos yo no encontré mejor manera que ponerle un tornillo y colocar primero una punta y después girarlo y ponerle la otra no vas a ir para ahí arriba Sherlock nosotros tuvimos una conversación sobre esto no mirá que estoy colocando un tornillito acá que si lo coloco mal ah este no me parece que no no sirve este amortiguador es más corto de acá atrás no sé vayas a ver yo los compro no los fabrico a ver este otro este tiene pinta que es más largo y bueno los chinos hacen las piezas parecidas no vas a subir no vas a subir pero che que cosa grande contigo bueno me falta colocar el otro tornillo pero ya veo que este es largo antes de terminar lo voy a cortar miren ven que sobresale mucho muchísimo lo voy a cortar porque sé que voy a tener que doblarlo un poquito va para ahí bueno ya la tengo casi pronta toda armada pero decidí destapar este miren como está hay que pulirlo como lo pulo allá hay gente que me pregunta como lo hago y voy acá un cepillo de alambre si es de bronce mejor yo tengo de alambre voy a dar una pasadita y así es como queda tengo la chapita y ponemos el tornillo la chapita tiene una colita que entra en esta ranura no la pongan por fuera porque no va a andar se va a trancar aflojo bueno no está regulando no está regulando voy a sacar esto y curvar un poquito la chapita y acá y ahora vamos a ver ahí tenemos a ver ahora puede ser hay regular me gusta y dicen que tenés que dejar caer y no tiene que caer si la pasada de presión tampoco va a caer va un poco en la mano cada uno con el tiempo te vas a ir dando cuenta es conveniente que ofrezca un poco de resistencia si vamos como mi padre decía que había que tiene que tener 5 gramos de presión bueno era lo que él decía yo nunca lo comprobé siempre lo puse a mano y a veces lo hago a mano y tengo que que cambiarle más o menos presión ya le armé un pedal a esta máquina que será será lo que debo hacer será que está tapado completas tijeras en la feria un dólar no son malas son espantosas si y bueno vamos a ver que dice ahí sacó el hilo vamos que ahora lo va a probar y ya termino esto y no tengo nada grande para hacer acá en el taller así que me voy a dedicar a ver si le hago las adaptaciones a la cornelli a ver si puedo lograr que pegue lentejuelas no es fácil no es fácil ustedes van no es fácil pero lo estoy intentando bueno está el zig zag ahí bien ahí bien acá está el pedal no te puedo creer no te puedo creer elegí un cable porque el cable que trajo el señor estaba ¿cómo se llama? muy feo le voy a poner un cable y agarré un cable y se lo puse pero tiene 20 centímetros bueno ahora se lo cambio bueno acá serenita o sea está perfecta abajo vamos a hacer otro dibujo recuerdan que esto no andaba este si agarra el devonador ah mirá vos bueno voy a tener que ver que le pasó ahí el devonador menos mal que lo probé recta me mató la ruta que le gusta arriba estaría un poquito apretada la tensión si apretan la tensión está sacando apenitas el hilo para arriba está perfecta vamos a ponerla en tres juntada más larga queda bastante suave esto está vamos a mirar el regulador el devonador digo no debe ser nada grave pero voy a cambiar este cable bueno esto está pronto así que la voy a limpiar y le voy a avisar al cliente que está pronta que pasen bien chau 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 e no 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 2 va mejorando va mejorando va mejorando ya va mejorando 1 2 2 3 4 6 6 7 7